Mirta Vizcarra Bueno, buenas noches Yo voy a tratar de ser breve Porque hasta el día de hoy El Señor me dio la respuesta Cuando llegué a la iglesia Llegué por depresión Caí Me levanté, volví a caer Me volví a levantar Volví a caer, me volví a levantar Y así sucesivamente Hasta que llegué con Ivana Y con Rocío a la iglesia Ahí fue la primera vez que el Señor me habló Y me mostró que si yo Tomaba la decisión Yo la medicación la iba a dejar Funcionó un tiempo Después como que me dejé vencer Y volví a caer Cuando volví a caer Ahí fue el sacudón Donde yo me di cuenta Que si yo no me dejaba ayudar por el Señor Nadie me iba a ayudar Yo tomaba hasta 6 medicaciones Durante todo el día Yo no era Mirta Era una persona medicada Que iba a trabajar Y que caminaba Y que deambulaba Cómo lo hacía No sé Pero yo me la pasaba Tomando medicación Por medicación Todo, todo, todo el tiempo Yo, iglesia El día de hoy Te puedo decir Que jamás Volví a tomar una medicación Y a principio de año Cuando Estuve a punto De tener una recaída Me acerqué a la pastora Y le dije Pastora Fui al médico Y me dijeron Que tengo que volver A tomar la medicación Y la pastora Me dijo Que estaba en mí Que ella No podía decidir Que era yo Si volvía a la medicación O Me seguía el instinto de Dios Me dejé Guiar por Dios Y no volví a tomar la medicación Después En cuanto a las finanzas No me arrepiento De ser como soy Salí Garante A Personas Que Después de mucho tiempo Me entero Que no habían pagado Una cuota Del préstamo Que le había sacado Era muchísima plata La que tenía que pagar Y sinceramente Yo no No me daba el sueldo Y me acuerdo Que llorando La llamé a Cris Y le dije Cris Me pasa esto Bueno tranquila mujer Ora, ora, ora Pasaron 15 días Y me llaman Y me dicen Bueno la deuda Es casi 100 mil pesos Pero Lo que podemos hacer es Das un adelanto De 2 mil pesos Y después Te hacemos 6 cuotas más De 2 mil pesos Este mes En el 20 20 de enero Termino de pagar Esa deuda Que era gigante Y que me salió Nada Que es gracias al señor Nada Y también me sirve De excarmiento Y lo tercero Me sucedió Hace muy poquito tiempo En una de las reuniones Yo había Estaba trabajando En bomberos Ustedes saben Que yo Mi herramienta De trabajo Es mi voz Y yo Notaba que venía Que pasaban los días Y que cada vez Que empezaba A hacer locución Me empezaba A molestar La garganta Se me secaba La boca Y no No podía hablar Hacía el esfuerzo Y cumplía Con mi trabajo Pero era algo Que me molestaba Y cada vez Más 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 Ese día Terminé de trabajar En bomberos A las 8 en punto Y me crucé Rapidito Y llegué Y justo fue en el momento De alabanza De adoración Y pasé al altar Y en el momento De administración Cuando el pastor Se acercó a mí Y empezó a orar Apoyó su mano En mi ganglios Y el señor En ese momento Me mostró Que yo tenía Como un bozal Que se le pone En la boca Pero en todo Mi cuello Algo negro 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 Y yo no entendía Que era lo que Me estaba Mostrando Y cuando el pastor Empezó a orar Y me hablaba Y me decía Señor no entiendo Que me estás mostrando Y en un momento Me muestra La imagen De la cara De una persona Y me dice Perdonala 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 Y yo decía Señor Perdonala Y en el momento Que dije Te perdono Ese bozal Que tenía Que me rodeaba Todo el cuello Se esfumó Se esfumó Y mi cuello Volvía a estar claro Y desde ese día Jamás Me volvía a molestar La garganta Hasta el día de hoy No siento molestia Llega el momento De trabajar Y gracias al señor Que me hizo libre Y que me enseñó A perdonar A esa persona Bueno No tengo más molestias En la garganta Así que eso es algo Maravilloso Y hoy Unos minutos antes De arrancar la reunión Le pedí a la pastora Hablar un minutito Porque yo hace un año Perdí a mi papá Y ayer me tocó Ir a trabajar Y justo Fui a trabajar Al salón Donde Mi papá Había entrado Por última vez Mi papá Entró a esa fiesta Que había En ese salón Y al Tercer día Falleció Entonces para mí Fue muy duro Yo me sentía re mal Y le decía a la pastora Hoy pastora Ayer Estaba re mal Me sentía mal Entonces la pastora Me dijo Yo no puedo Hacer nada por vos Eso lo tenés que hacer vos Vos tenés que saber Si viene por parte de Dios O no Tenés que pasar al altar O cuando estés O no hace falta Que pases al altar Pero vos tenés que Librarte de eso ¿No? Y fue lo que hice Y el Señor Me mostró Que no era cosa de él Que mi papá Está en el mejor lugar Entonces yo le doy gracias A la pastora Y al pastor Que siempre están Escuchándonos Y conteniéndonos Y es verdad Que venir los jueves A las reuniones De mujeres Te edifica Te fortifica Y aprendés un montón Y la pastora No es porque está presente Pero tiene una forma De transmitir Que les puedo asegurar Que no se lo pueden perder Así que las animo A las mujeres El 6 de febrero Arrancamos nuevamente Así que bendiciones Y a no olvidarse nunca Que Dios es fiel Es fiel En todo momento En todo momento Te muestra Que es lo correcto Y que no Que está en nosotros Si lo sabemos ver o no Así que gracias Y felices Feliz 2020 Bendiciones para todos Amén Gloria a Dios Por todo eso Aplausos Aplausos